Hola, bienvenidos a nuestros secretos creativos. Hoy les traigo un consejito muy bueno. ¿Por qué siempre me preguntan en las clases de Feltin por qué no utilizamos alambres? ¿Por qué me lo preguntan? Porque se meten a YouTube y entonces empiezan a ver que hay otras personas que utilizan alambres y hacen las estructuras de los animales, digamos de los caballos, de los perros, de los gatos con alambres. Y entonces llegan con alambres a que lo hagamos con alambres. ¿Por qué a mí no me gusta utilizar alambres? Porque al alambre no se pega la lana del Feltin. Entonces yo la puedo afiltrar todo lo que yo quiera, que el alambre y la lana no se van a unir nunca. ¿Qué me gusta utilizar a mí? Me gusta utilizar chelines. Los chelines o limpia pipas son unos alambres que están llenos de pelitos. Hay unos chelines que parece que tuvieran como papel. Esos no me sirven. Me sirven los que tienen como lana. ¿Por qué? Porque cuando yo afiltre, la lana se va a pegar a esta otra lana. Entonces va a ser mucho más fácil de usar. Por eso a mí me gusta utilizar chelines y no alambres. Entonces, ese es un secretico que les doy si están haciendo felting. No utilicen alambre. Eso casi no se les va a pegar y eso es más difícil y entonces toca envolverlo. Y luego después de que se envuelve toca ponerle la lana. Pues más nos demoramos. Utilicen chelines. Si no está muy duro el chelín, entonces yo lo pongo en doble o lo que hago es poner una madera. A veces con unos papá nobel que estábamos haciendo como así de grande se nos iban por adelante. Entonces le poníamos una madera, la envolvíamos con gueta y ahí sí empezamos a trabajar. Entonces, secretico de hoy, utilicen chelines para sus trabajos de felting. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook. Ahí les ponemos siempre las novedades que tenemos. Nos vemos en nuestro próximo secreto. ¡Chao! ¡Chao!